La Comandad de Porquería es la ciudad Porque no puedo decir que me derrota Lo hacerse con el tiempo a mi hijo Quiero abundarte lo que quiero Quiero un abrazo de tu vida Quiero un abrazo de tu vida Y bien es que yo quiero Quiero un abrazo de tu vida No debo yo me conmigo Quiero un abrazo de tu vida Y no debo yo me conmigo Quiero un abrazo de tu vida Porque me ha visto que sin Quiero un lugar que me comas Gracias por ver el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!